Música Juan Manuel Pedreño trabaja con ilusión, es cocinero y siempre tiene una sonrisa. Juan Manuel Pedreño prepara menús para los clientes del restaurante El Ordi, pero también para familias necesitadas. Hablamos del proyecto solidario Sonrisas de Comida. Con ganas de seguir haciendo comida y de ayudar a la gente. Como digo, soy un privilegiado, que soy un cocinero y tengo un restaurante y puedo ayudar con comida porque la gente me ayuda. Comidas ahora estamos dando entre 10, 12, 15, dependiendo un poco al sitio donde llevamos. Mínimas 12, máximas 18. El mismo sufrió la crisis hasta le llegaron a cortar el suministro. La crisis me tocó muy de cerca y me digo a mí mismo, ¿qué haría yo para poder ayudar? Y me cuenta una persona que está cogiendo comida de los contenedores. Y ahí empezaron mis primeras tres sonrisas de comida. Me coloco en la situación de esta gente y se lo intento hacer súper digno y además yo no regalo comida. Sonrisas de comida, sonrisas de comida. Intento sacar a la gente una sonrisa porque es difícil sacar hoy en día una sonrisa, sobre todo a esta gente, como le digo yo, que te ha puesto la zancadilla. Las familias con dificultades económicas se ponen en contacto a través de las redes sociales o se acercan hasta el restaurante propiedad de Juan Manuel y de su hermano. Y este es el perfil de las personas que necesitan ayuda para comer. Como tú, como yo. Está trabajando él 1.100 euros, 1.200, 650 de hipoteca. Agua, luz, teléfono, escalera, dos niños, ropa. No me llega Juanma. Y lo más importante para Juan Manuel y los voluntarios es repartir estos menús solidarios con una sonrisa. Se sienten satisfechos de su voluntariado. Ella ayuda con fruta, yo con comida, ellos me ayudan. Al final nos hemos hecho una cadena de favores. Exacto, somos familia. La mejor recompensa es cuando estas familias necesitadas salen adelante y les agradecen de esta manera. Eso es lo más bonito. Una familia que hacía cuatro meses que ya no salía me vino. Súper guay. Mis 30 o 40 euros en aceite. Juanma, sé que te hacen falta porque a mí me lo has regalado. En este proyecto colaboran empresas de alimentación que donan sus productos de diseño como Catuí o el colectivo Cazadores contra el Hambre. Pretende consolidar una cadena de favores. ¿Qué supone para vuestra familia el recibir estos alimentos? Pues mucho porque pasamos mucha necesidad. Justamente tengo dos hijos, soy madre soltera, estoy separada y no me llega para nada, para muy poco. Y gracias a él nos quita mucho, mucho, la verdad. Vengo todos los miércoles y me da el menú para mis hijos, para mí. Y muy bien, la verdad. Gracias a él voy tirando poco a poco. Si no fuese por Juan Manuel y por los voluntarios. Pues pasaríamos bastante más de lo que estoy pasando. Y es importante también para vosotros que os podáis comer esto en casa, que no tengáis que acudir a un comedor social. Hombre, es muy importante, mucho. ¿Por qué? Pues porque sí, porque esto yo ya me lo llevo a casa y sé que salen mis hijos del colegio y tienen algo para comer. La solidaridad es la base de este proyecto. Un proyecto sonrisas de comida que se va consolidando y que es posible gracias a la ayuda de muchas personas. Enhorabuena a todo ese equipo solidario, ¿verdad? Como es el caso de Juanma Pedreño, que conoció bien cómo es el mazazo de la crisis y ha querido ayudar y rodearse de personas que ayudan a otros. También nos planteamos mostrar o no la cara, ¿no? Lo necesito y por eso tengo que acudir a un comedor social. ¿De qué manera no mostrar la cara o mostrarla ayuda a una persona, Eliana, o a una familia? Yo creo que sea la situación que sea, lo más importante es la dignidad de las personas. Y la dignidad pasa porque puedas elegir cómo te presentas ante los demás. Si una persona considera que puede dar testimonio de su situación y eso puede ayudar a sensibilizar, a concienciar, como sucede en el caso de los reportajes que se mostraron, que la persona hablaba y lo elige libremente, piensa que es incluso una forma de hasta denuncia, bien. Si la imagen supone colocar a una persona en una situación de vulnerabilidad, que dé pena, que atente incluso contra su propia dignidad, es preferible no mostrar la cara. Entre otras cosas también hay una situación, es decir, lo que aspiramos todos es que las personas estén de paso en nuestros recursos y desafortunadamente hoy en día tema de redes sociales, tema de situaciones, pues ya quedas como registrado y marcado para toda la vida. Entonces, bueno, algunas personas dan ese paso, mi situación en un momento dado no tiene por qué estigmatizarme. Entonces, creo que el tema de la dignidad y de la elección personal, así como ella dice, prefiero no ir a un comedor, porque para algunas personas también ir a un comedor es estigmatizante. Y bueno, casi todos los que estamos trabajando, que estamos aquí sobre comedores, en el caso de las familias, priorizamos que lleven la comida a casa por la intimidad familiar y tal, también somos muy cuidadosos con el tema de que la gente exponga su situación. Si lo desean hacer, si creen que es una forma de denuncia o de compartirlo, pues bien, pero debe ser siempre desde la elección y nunca desde la pena o de la lástima. Claro, entiendo que la hoja de ruta para estas personas, fundamentalmente aquellas que todavía están en edad de trabajar, es lograr la inclusión social plena e insertarse de nuevo en el mercado laboral. ¿Cómo está esa hoja de ruta, Yosune? Yo, primeramente, sí que me gustaría clarificar que dentro del espacio de la exclusión es muy heterogéneo. Entonces, dentro de las personas en situación o riesgo de exclusión, hay personas más, como decía Hidoya, en situación de alta exclusión, que igual su objetivo primero no es el acceso a un empleo, hay que trabajar otras cuestiones, pues lo que decían, ¿no?, las relaciones sociales, las formaciones prelaborales, etcétera, etcétera. Y luego hay otro grueso de personas que sí que sería la inclusión en el mercado laboral. Entonces, hay que distinguir un poco esos dos perfiles, las personas que están en una situación de trabajar y las personas que sería necesario trabajar en otros ámbitos antes del acceso al empleo. En ese sentido, sí que hay diversos proyectos que trabajan esos aspectos más previos y luego también otra línea muy importante es potenciar el acceso al empleo. Y ahí, dentro de estos diferentes perfiles que comento, pues se han activado diversas medidas. Una es el empleo social protegido, que desarrollan los servicios sociales de base, en el que se ha hecho una apuesta importante, pasando de los 2.200.000 euros que había en el año 2015 a los 6 millones de euros. También los proyectos dirigidos a la empleabilidad, tanto a la formación como a la contratación. Ha habido una apuesta importante incrementándose también en un 50%. Y luego todo lo que serían todos los programas que desarrolla el Servicio Navarro de Empleo, los programas integrados de formación y empleo, las contrataciones a través de centros especiales de empleo, empresas de inserción sociolaboral, en el que también, respecto a datos de 2015, el presupuesto destinado a centros especiales de empleo y empresas de inserción se ha incrementado en un 27%. Entonces, uno de los objetivos prioritarios, efectivamente, aquellas personas que están en situación de poder trabajar, es el potenciar ese acceso al mercado laboral. A veces también nos preguntamos si se puede darle la vuelta totalmente a la vida, cuando la vida te ha dado la vuelta a ti, ¿no? Idoia, ¿qué experiencias tenéis de personas que han logrado insertarse socialmente, volver a ser quizá quienes fueron en su día, no? Yo creo que en alta exclusión ni siquiera nos planteamos que alguien vuelva a ser quien ha sido en su día o no. Nos planteamos hacer que su vida se normalice, que pueda tener acceso a los recursos que tenemos el grueso de la población, a la alimentación, a la salud, a la vivienda, al empleo, al ocio, que es una de las cosas que estamos empezando a trabajar mucho ahora, porque realmente era de las cosas que veíamos, que era una de las mayores carencias y que no estábamos trabajando tanto desde la administración. Y realmente lo que pretendemos cuando trabajamos con una persona es que esa persona consiga, esa persona nosotros solo les acompañamos, que consiga volver a tener calidad de vida y poder tomar sus propias decisiones y poder tener una vida normalizada. Eso es lo que nosotros nos planteamos. No te planteas cuál es el punto de partida al que quieres volver, porque posiblemente ellos no querrían volver a ese punto de partida. ¿Qué pedís a las instituciones, a quien corresponda, o por ejemplo a la clase empresarial, que puede ser en este caso, quizá no tanto en la alta exclusión, sí en la exclusión, ¿qué pediríais al tejido empresarial? Porque hablamos también de esas personas que a veces sienten el estigma de haber tenido que vivir de esta manera, siendo ayudados en algún periodo de su vida. Entiendo que habrá empresarios muy próximos a situaciones de estas, pero otras personas o otras empresas que no ven con buenos ojos un perfil de estas características, Iñaki. Yo te contestaría al anterior y seguir en la línea de Hidoya, porque a mí me toca trabajar con alta exclusión también. Estoy totalmente de acuerdo con Hidoya en que no nos planteamos grandes expectativas, sino partir desde la realidad. Y la realidad la ha ido comentando ella y estoy de acuerdo. La persona no solamente, y eso es una petición a la administración, no solamente es tener cosas cubiertas, sino la persona también tiene que tener relaciones. O sea, una red de relaciones que le permita ser como los demás, tomar decisiones. Y de ahí que la persona vayase sintiéndose capaz de dar pasos por sí mismo. Si eso lo conseguimos con una persona, me da igual de alta exclusión, de media exclusión, es importante. Desde lo que nos movemos nosotros, la pregunta que me hacías de cara a las empresas es que me pillan muy lejos. Con las personas que trabajo, yo lo que trato es que se sientan bien, que empiecen a tener relaciones y que empiecen a tomar decisiones por sí mismo. Lo demás vendrá. Si tiene que venir, vendrá. Pero ahí. Claro. ¿Y en vuestro caso, Eliana, en el París 365? Bien, hay una parte, y como suscribo totalmente lo que dice Nidoya y Iñaki, pero bien, pero sí que es importante, desde un punto de vista que tenemos en exclusión social, un tejido heterogéneo, pues que se mojen un poco. El problema es que hay tal nivel de desempleo que a la hora de buscar las personas en peor situación de exclusión social, pues están a la cola en cualquier proceso de selección, en cualquier otro proceso. Entonces, es complicado. Pues ayudas como el empleo social protegido, estos empleos con apoyo, pues permiten que las personas hagan ese proceso, que menciona también Iñaki, que permite que hagan ese acompañamiento para que vayan al mercado ordinario. Pero hay un problema estructural de desempleo grande. Entonces, ahí en ese caso, casi lo que nos vamos encontrando es que hay que pensar una economía que no solamente genere productividad y piense en personas altamente competitivas, sino una economía que sea capaz de incorporar a todas las personas en la justa medida que lo necesitan. O sea, casi todos los que estén en situación de desempleo pasan que nos encontramos en un momento que a todos se les pide un poco más. Si sabes un idioma, tienes que hablar dos, etc. Para las personas con las que trabajamos, nosotros están en una situación mayor. Entonces, hay que pensar en un modelo económico que incorpore y que le dé un lugar a todas las personas, pensando en que todas puedan aportar, cada una en la situación que esté. Yo creo que es difícil el acceso laboral de las personas que están en alta exclusión es tremendamente difícil. Y desde luego, más allá de sus circunstancias, su situación, también la situación social no favorece eso. Yo creo que hay prejuicios. Y evidentemente, incluso si tú eres una persona muy válida, que te estás formando, etc., si estás durmiendo en el albergue, en el centro municipal de atención a personas sin hogar, tienes muchas más dificultades a la hora de que en una empresa, cuando das la dirección, te llamen y te vayan a coger para un trabajo, que si estás en un piso, incluso en un piso compartido, compartiéndolo con otras personas. Porque realmente dificultan ese tipo de cosas. O cuando están en procesos de selección, hay mucha gente que comenta que no quiere que se sepa que está en el comedor municipal, por ejemplo, y en cambio hay algunas empresas, pocas, que reivindican la solidaridad por encima del mercado. Y sí que nos plantean algunas veces, en los procesos de selección, meter específicamente a personas con las que estamos trabajando nosotros, sobre todo desde el centro de atención a personas sin hogar, pero porque precisamente se quieren implicar con eso. Y luego las empresas suelen tener más facilidad para implicarse en estas cosas que son más secundarias, como en Navidad mandar algo para el comedor municipal o cuestiones más puntuales que trabajo concreto con una persona. Claro que sí. Sí, Iñaki. Sí, es que estamos en una contradicción. Estamos en una sociedad que cada vez hay menos puestos de trabajo. Y estamos diciendo cómo integrar precisamente a los más excluidos. Es que es muy complicado, es una gran contradicción. Quizás tendremos que pensar de otra manera. Que no pensemos en derechos para las personas que trabajan, por lo tanto todos tienen que trabajar, sino derechos para todas las personas. O sea, trabajemos o no trabajemos, todos tenemos derecho. Deberíamos pensar así. Porque estamos yendo hacia una sociedad con pocos puestos de trabajo. Incluso pocos puestos de trabajo. Y también nos lo contaba, ¿no? Juanma Pedreño del restaurante El Ordi. Como familias le han contado a él y todos lo hemos vivido, ¿no? Con unos salarios muy bajos que resultan imposibles para afrontar las necesidades básicas de una familia. Ahí también, bueno, pues se impone alguna reforma, ¿no? De alguna manera para que cada vez no sean más los pobres que trabajan. Yosune. Sí, ahí en ese sentido sí que parece que las últimas tendencias es una recuperación del empleo. Pero sí que es verdad que falta ese empleo de calidad. Muchos empleos son precarios, a tiempo parcial. Hay una doble vía, ¿no? En la nueva ley de renta garantizada que he comentado, sí que hay unos estímulos al empleo de cara a que salga rentable trabajar, ¿no? El poder compatibilizar esos empleos más precarios, más a tiempo parcial con la percepción de renta garantizada. Y luego es esencial el tema de la vivienda. En el reportaje ya salía la dificultad de poder afrontar esas hipotecas que heredamos del boom inmobiliario, la burbuja inmobiliaria. Y en ese sentido, pues la ley de vivienda es esencial, que se aprobó recientemente. El plan de vivienda que se está trabajando durante este año 2017. Y luego desde el gobierno de Navarra en tres vías, ¿no? Por un lado, fomentar la vivienda de alquiler social. Hay previstas la construcción de 500 viviendas a lo largo de estos dos años. 225 ya están en construcción. Luego se ha hecho también un trabajo potente de potenciar la bolsa de vivienda en alquiler. Y luego, por otro lado, que también es un problema importante, ¿no? La infravivienda que se dice, hay gente que tiene vivienda, pero que la vivienda está en muy malas condiciones. El fomento de ayudas a la rehabilitación. Esa triple vía. Sí. ¿Cómo ser voluntario? ¿Cómo ayudar a los demás? Ponerse en la situación de otros. Ahora se acercan ya las fiestas los San Fermines. Por ejemplo, en el París 365 tienen una iniciativa, ¿verdad? Con almuerzos, con desayunos, con cenas solidarias en las que cualquiera de nosotros podemos participar e ayudar a otros. Eliana. Bueno, primero decir que un proyecto como el del París 365 es posible gracias al voluntariado. Y no lo digo ya en términos económicos, sino que ese objetivo de propiciar las relaciones, de generar redes en que las personas que acuden al comedor se integren, es gracias al voluntariado. Bueno, puedes participar de muchas maneras, ¿no? Siempre tratamos de que haya una expectativa entre el dar y el recibir, porque el voluntario también recibe, ¿no? En esa parte del trabajo voluntario. Y bueno, ya que me has hecho una pregunta tan concreta, San Fermines, aquí la cuña. Pues nosotros, el comedor cambia de forma de funcionamiento, es decir, las personas reciben un catering para llevar a casa, es decir, no comen en el comedor, también es verdad que hay un ambiente de fiesta, se transforma la ciudad y si estás trabajando otros temas es complicado mantener las infraestructuras tal cual como funcionan, se da un catering y lo abrimos a toda la ciudadanía. Solemos tener un menú solidario de 25 euros a mediodía en la tarde y se encuentra una oferta como la de cualquier época. Para nosotros es importante, porque es un momento importante de recaudación de fondos, suelen pasar más o menos 200 voluntarios a ser de camarero de esto, pero sobre todo es un momento de recordar en medio de la fiesta que existen personas que necesitan servicios como este. Pues lo recordaremos, por supuesto, también en las fiestas, pero tan solo este avance, para que lo tengamos muy presente si organizamos nuestras próximas fiestas, ¿no? Por decirlo así. Bueno, pues a veces la vida no es una fiesta para todas estas personas que tienen que, bueno, ser atendidas y ayudadas por otras en estos servicios de alta exclusión, en el Ayuntamiento de Pamplona, Gobierno de Navarra, Caritas o París 365, pero hoy queremos dar voz a esas personas que son, pues como todos nosotros, ¿no? Personas que sufren, disfrutan también a veces y sobre todo muchas luchan. Iñaki Rey, muchísimas gracias y buenas noches. Gracias a vosotros. Ya suena legal. Muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Gracias. Buenas noches. Idoia Sara Legui, lo mismo, por supuesto. Muchas gracias. Y Eliana Alemán. Muchas gracias. Enhorabuena a todas y a todos por vuestro trabajo. Nosotros llegamos hasta aquí hoy, la mirada de quienes tienen menos en nuestra sociedad. Postres tradicionales de Ulzama. La leche de oveja es la materia prima de donde surgen estos deliciosos postres. Productos de la más alta calidad y únicos en el mercado a orillas del río Ulzama que da nombre a un valle rico en vegetación, en pastos, en agua y en ganado. Nuestras ovejas son nuestro principal activo. Postres tradicionales de Ulzama. Soy Marta Robles y vengo a presentaros mi última novela. La primera novela negra que escribo. Una historia repleta de intrigas, de asesinatos y sobre todo de engaños, porque aquí nadie dice toda la verdad. Bueno, mañana se lo preguntaremos directamente a la periodista y escritora Marta Robles que estará en la MUA. Nos vamos con esta frase del filósofo Seneca y que habla precisamente de compartir y de ser solidarios, más o menos. Gracias por estar ahí. Comenzamos bien la semana. Volvemos mañana, como siempre, a la misma hora. Gracias por elegirnos. Adiós. Adiós.